Deberías hablar de terapéutica de magnesio y fósforo, que era lo que hacía falta. Ya como se revisó en la fisiología y fisiopatología, pues, sobre todo en el caso del fósforo son raros los síntomas, entonces normalmente uno se va a haber enfrentado a niveles séricos. Ahorita en la medida que vaya marchando la charla se van a ir dando cuenta que son pocas las indicaciones para reponer, o sea, tienen que ser o niveles muy bajos o síntomas muy marcados. Rara vez en el contexto agudo y se incluye el magnesio, a no ser que haya niveles muy bajos, uno va a encontrar síntomas que de verdad obliguen a la reposición urgente, sin embargo hay unas indicaciones, ya las vamos a tratar. Listo, comencemos. Entonces el temario, vamos a hablar de hipomagnesemia y hipermagnesemia, y luego fosfato del mismo modo. Entonces vamos a hablar de hipomagnesemia. Lo primero que, hay cuatro puntos principales cuando hablamos de hipomagnesemia. El primero, ¿qué es deficiencia de magnesio y qué es hipomagnesemia? La hipomagnesemia es netamente el nivel sérico de magnesio. Casi nunca se va a correlacionar de manera directa con el déficit de magnesio, porque el déficit de magnesio tiene que ver con que los sitios de almacenamiento del cuerpo tengan un nivel bajo de magnesio, hueso, etc. ¿Qué pasa? Que aunque tengamos incluso un magnesio normal, podemos tener deficiencia de magnesio. Entonces el real truco está en qué es lo que más se acerca a tener un magnesio deficiente en un examen. Sería el magnesio ionizado. Pero no está ampliamente en todos los sitios. Entonces lo primero, hay que diferenciar esos dos términos. Luego cuando vamos a ver las causas, ahora les voy a mostrar un organigrama. Hay dos tipos de causas. Es como para que lo tengamos muy sencillo, muy claro. Renales y no renales. Punto. Es la única forma de perderlo. No es común que cause síntomas, pero los puede causar. Y ahora les voy a mostrar más adelante cuáles serían los síntomas. Y los niveles normales van de 1.7 a 2. Sin embargo, se cree que de 1.7 a 1, estamos hablando ahí de los niveles séricos, de hasta 1 casi nunca va a haber síntomas. Por debajo de 1 pueden comenzar a aparecer síntomas. No hay una clasificación de la de moderado severa. Algunos lo ponen, pero como es tan estrechito el margen, es como va a ponerse a dividirlo. Y en caso de que lo intentemos tratar, pues la meta sería 1 miligrama por decilitro más. Es decir que pocas veces tendríamos una indicación real. Entonces aquí vamos a ver este cuadrito. Entonces los autores ponen... A ver si puedo... Ponen acá deficiencia de magnesio, ¿sí? No hipomagnesemia, porque entonces lo primero que dijimos es tener bien claro el concepto. Entonces en la deficiencia de magnesio tenemos que haya redistribución, como en el síndrome de hueso hambriento, eso ya se ha tratado en varias de las charlas. Y en la disminución de la ingesta o de la absorción. Entonces hay varios ítems. Está el alcoholismo, que el alcoholismo como se han dado cuenta es un factor de riesgo para la mala absorción de cae en todos los nutrientes. Porque pues hay varios efectos, dañan por el cepillo, la absorción no es la mejor. Bueno, hay varias cosas que los causan la mala absorción, cualquier síndrome de mala absorción intestinal, hay muchos. La nutrición parenteral, los inhibidores de bomba de protones, esto es por el cambio de pH que hay en el estómago, y por la manera incomoda de llegar al intestino, pues, el magnesio. Y la hipomagnesemia familiar con hipocalcemia secundaria, que es un desorden genético. Luego cuando vamos a ver el incremento en las pérdidas, entonces tenemos renales y no renales, como les había dicho. Entonces, renales, ya vamos a ver que es esta parte de acá abajo, no renales, sudoración excesiva y quemaduras extensas, y las del intestino diarrea. Si se dan cuenta, por ejemplo, diarrea, tiene un pequeño esterisco acá arriba. Son las causas más comunes, como dice el cuadrado. Dentro de las causas renales tenemos entonces, por disminución de la reabsorción y por aumento del flujo, o por aumento del flujo, está la poliguria y la diabetes, que son causas muy comunes. Y dentro de la disminución de la reabsorción tubular, tenemos expansión volumétrica en pacientes críticamente enfermos. Cuando tenemos causas en el asa ascendente gruesa, entonces tenemos diuréticos de asa, la hipercalcemia, recordemos que el calcio y el magnesio viajan juntos por los canales, como nos habían explicado previamente en la parte de fisiopatología. Bien, el síndrome de Barter, la hipercalciuria hipomagnesémica con neflocalcinosis, que es otra enfermedad familiar, y el hipoparatiroidismo. Dice autosómico dominante, entonces este tipo de hipoparatiroidismo sería el hipoparatiroidismo primario. El hipoparatiroidismo primario. Cuando ya vamos al tubulo distal, entonces tenemos los diuréticos, los receptores antagonistas del endotelial growth factor, que son medicamentos que se usan sobre todo en CADR de color tal, o sea, son agentes quimioterapéuticos, mejor dicho, síndrome de Jitterman, el mismo síndrome familiar que hemos visto adelante, y la hipomagnesemia familiar aislada, o sea, sin alteración del metabolismo del calcio, que también es otra causa genética. Como pueden ver, cuando uno ve los del asterisco, que son los más comunes, que son los que uno se tiene que agarrar, porque rara vez va a haber uno de los de abajo, son cosas que no son tan, pues, tampoco comunes, diacidas usan muchos pacientes, furosemida usan muchos pacientes, y causas de miselagnes por nefrotoxina, de infostarsis platino, que también es un agente quimioterapéutico, anfotericina, los inigres de la calcinurina, entonces hay un síndrome que se llama síndrome de adaptación post-trasplante renal, y dentro del cuadro clínico típico está la disminución del magnesio en sangre, pero es debido a varias cosas, entre ellos los inigres de la calcinurina, y el mismo trasplante per seca, y antibióticos como los aminoglicósidos, y pentamén y foscarnet, que son mucho más raros, entonces los tres primeros, cisplatino, anfotericina, y los inigres de la calcinurina, pues, tenerlos en mente siempre que pensemos en esto, el cuadro clínico es súper sencillo, en la mayoría de sitios donde uno busca, siempre le hablan a uno de, sintomatología neurológica y cardiovascular, y cuando uno revisa el libro, pues se lo diven en neuromuscular, sistema nervioso y cardiovascular, que me pareció más sencillo, en el cardiovascular, onda su prolongación del cuté, y arritmias ventriculares, ya hemos visto muchos electros de estos, son alteraciones sencillas, en los neuromusculares tenemos, signo de Shevstec, de truso, debilidad muscular, parálisis tetánica, temblor y fasciculaciones, y en el sistema nervioso central, puede haber alteración de la conciencia, ni staglos, e incluso llegar a convulsiones, siempre que se presenten síntomas graves, ¿qué son síntomas graves? cuando ya hay tetania, en la parte neuromuscular, cualquier síntoma cardiovascular, o cualquier síntoma del sistema nervioso central, son síntomas graves, que son los únicos que obligarían, a la reposición urgente del guión, y el manejo es sencillo, la meta, un miligramo por decilitro, como hemos dicho anteriormente, no se repone intravenoso, a no ser que haya síntomas, como les dije ahora, es muy difícil correlacionar niveles con síntomas, sin embargo sabemos que cuando bajamos de un miligramo por decilitro, es mucho más común la aparición de sintomatología, sobre todo de origen cardiovascular, y si se va a reponer, tiene que tener usted un ionograma completo, con niveles de calcio, y con niveles de potasio, se acuerdan de lo que habíamos dicho anteriormente, de cómo viaja el magnesio con el calcio, sobre todo el calcio, entonces si yo repongo rápidamente magnesio en un paciente urgente, el calcio va a viajar junto con el magnesio, y se van a acentuar síntomas de déficit de calcio, sin que haya déficit de calcio, entonces es tener claro en el ionograma, eso se había explicado en la parte de fisiopatología, cómo es el transporte del magnesio, junto con el calcio y con el potasio, entonces es tenerlo claro en el momento de reponer, lógicamente si usted tiene magnesio, probablemente va a tener el ionograma completo, y reponerlo también de la misma forma, en casos urgentes, entonces llegó el paciente con síntomas de atología cardiovascular, o convulsionando, etc., con los síntomas que dijimos clasificaban para síntomas graves, entonces ponemos 1 a 2 gramos IV de 4 a 8 minutos, de sulfato de magnesio, esto es una ampolla, acuérdense que las ampollas vienen a ampollas de 2 gramos aquí en Colombia, entonces hay ampollas de 1 gramo, pero yo no las he visto, en Colombia manejamos ampollas de 2 gramos, entonces una ampolla, una ampolla diluida de 4 a 8 minutos, es decir, es rápida la infusión, hay que hacer vigilancia cardiovascular por los efectos adversos del medicamento, ya sabemos que puede dar hipotensión, flush, nausea, vómito, etc., pero si usted tiene sintomatología cardiovascular, se va a ver obligado a la reposición urgente, luego tiene que reponer 8 gramos en las siguientes 24 horas, es decir, 4 ampollas en un día, y luego 6 gramos al día, es decir, 3 ampollas hasta por 6 días, se supone que con una reposición de potasio así, eso sí, tenga en cuenta que el paciente no haga síntomas de hipermagnesemia, uno es capaz de reponer todo lo que hace falta en los depósitos, haciendo esto, o sea, la urgencia yo la saco con la primera ampollita, listo, mejoro la parte, pero entonces recordemos que al principio se dijo, no es lo mismo hipomagnesemia que tener un déficit de magnesio, que es el que está en todo el cuerpo, que es difícil de medir, pero entonces esto es para poder reponer lo que haga falta en los depósitos, no hay una fórmula exacta, no hay manera de medir, o sea, sería ideal de pronto saber cuánto magnesio tengo yo en hueso, en forma de sales, pero no es fácil, o sea, no es algo a lo que accedamos de manera sencilla, entonces este es hipomagnesemia, se dieron cuenta que es súper sencilla la reposición, y es muy claro el manejo, en realidad hay pocas indicaciones, no sé si recuerdan, cuando habíamos revisado la otra charla que se podría relacionar un poco con esta, en realidad incluso en el paciente en cuadro crítico, tampoco tiene usted indicación, pero es que tiene magnesio en unos 5, chutele magnesio de entrada, no porque el paciente hizo una redistribución, porque usted le hizo expansión de volumen, se acuerda que salía con una estrellita, etcétera, entonces no va a tener ni quiera indicación de estar poniendo magnesio, entonces miremos el cuadro contrario, entonces hay disminución en la excreción o aumento en la ingesta, es sencillo, los niveles por encima de 2 miligramos de cilindro clasifican para hipermagnesemia, en este es más raro que haya síntomas, sin embargo, en muchos sitios dicen por encima de 3.5 de 4, entonces ya comienza a haber síntomas de hipermagnesemia, y los niveles ya críticos, o sea, cuando ya uno dice, ahora sí me toca hacer un manejo, es cuando están por encima de 4.8 miligramos de cilindro, o sea, cuando están bastante elevados, aquí las causas sí son mucho menos, mucho menos que las anteriores, daño tisular extenso, entonces si usted tiene magulladuras musculares, traumas tejidos blandos, quemaduras, se va a liberar magnesio, entonces aumenta el magnesio sérico, cuando hay sepsis, cuando hay falla renal, puede ser aguda o puede ser crónica, es más común que se vea en la crónica, porque ya el riñón pierde sus mecanismos, por los cuales excreta el magnesio, no sé si se acuerdan que, cuando explicaban la parte de fisiopatología, el magnesio también tiene un dintel renal, cuando se satura todo el mecanismo de excreción del magnesio, se comienza a filtrar libremente y se orina, o sea, es raro que un riñón intacto, no sea capaz de eliminar el magnesio suficiente, es muy raro, pero puede suceder, la falla renal sobre todo origen crónico y más la aguda, cuando sucede es porque hay una ingesta demasiado alta, o sea, puede ser diatrogénica, puede ser por el abuso de antiácidos, etc, etc, bueno entonces, estas son las causas más comunes, de estas destacar la falla renal, siempre que un paciente con falla renal aguda o crónica, se le debe medir todo el panel de electrolitos, eso también ayuda incluso, la hipermagnézima es un marcador de enfermedad renal crónica, y la diatrogenia al final, esta sí hay que tener en cuenta porque, hay una conducta repetitiva de querer reponer magnesio, y eso puede generar hipermagnesemia también, antiácidos a base de magnesio, que ya pues se supone que está en desuso, el uso de este tipo de fármaco, entonces la diatrogenia a tenerla en cuenta, el cuadro clínico es un poco diferente, entonces aquí en la parte cardiovascular, va a haber bloqueo auriculo-ventricular de cualquier grado, puede haber bradicardia sinusal, o bradicardias de la unión, o bradicardia de ventricular, cualquier tipo de bradicardia, y bloqueos de las dejis en cualquiera de sus puntos, cardiovascular principalmente esto, neuromusculares, va a haber debilidad muscular como en el anterior, pero aquí va a haber hiporreflexia y la parálisis es flácea y no tetánica, y en el sistema nervioso central puede haber alteración del sensorio y apneas, que es lo que más se ve, entonces teniendo el cuadro clínico, cuando usted tenga síntomas graves, el manejo es sencillo, usted suspende la ingesta, ya si tiene sintomatología cardiovascular, aunque con poco nivel de evidencia, usted puede hacer algo que ellos llaman diureasis salina, poner solución salina a cantidades abismales, poner dosis bajas de diurético de asa, y el magnesio comenzará a fluir de manera normal, recordemos que los sistemas de excreción reno de magnesio son muy efectivos, ahora si usted tiene un paciente que ya el reñón no le sirve, la diálisis es realmente efectiva, bajando los niveles de magnesio, pero se debe reservar para casos realmente urgentes, en caso de síntomas cardiovasculares, entonces tenemos que estabilizar la membrana, vamos a ver gluconato de calcio, dicen que un gramo en dos minutos, es decir el bolo de gluconato de calcio que ya conocemos, repetir cada cinco minutos y pues chequear con el electro que el paciente vaya mejorando, esto es mientras lo lleva a diálisis, o mientras el paciente usted le intenta diureasis salina si tiene una función renal estable, muy raro que un paciente le suba los niveles por encima de 4.8 a usted, si tiene el reñón intacto, o sea es demasiado raro, pero en caso de que tenga un reñón intacto, y además un nivel de magnesio tan alto, pues usted podría intentar no dializarlo y ponerle diureasis salina y una dosis baja de diurético de asa, pero es muy raro, en todos los libros incluso uno busca en los libros de renal y le dicen, es extremadamente raro porque el 90% de los casos van a estar asociados a falla renal, entonces este sería el manejo, el manejo no tiene un manejo específico, en realidad si miramos un manejo específico sería la diálisis, porque yo retiro el lío en que está en exceso, pero lo único, lo único que se tiene que grabar urgente, urgente, estabilizar la membrana en caso de que tenga un síntoma cardiovascular, y el paciente necesite ya, ya, ya estabilizar la membrana porque tiene una bradicardia de 35, por ejemplo, entonces me tocó un glucurato de calcio y rápidamente se debe ver la mejoría, se pueden repetir dosis, cada cinco minutos se necesita chequeando con la electrocardiograma.